El filial de la agrupación deportiva Ceuta empató a uno con el Córdoba B en el debut de los blancos como locales esta temporada. En un partido intenso y disputado, los de Perita lograron adelantarse en el marcador con un gol de Sergio Rivera en la recta final, pero el conjunto cordobesista empataba de penalti poco después. Es una primera mitad igualada y, sin que el marcador se moviera, el Ceuta B consiguió marcar en el minuto 85 tras un robo y una buena definición de Sergio Rivera, que había entrado en la segunda parte. Pero cuando los de Perita veían muy de cerca el primer triunfo del campeonato, el filial cordobesista lograba equilibrar el marcador al transformar Pau Russo, un penalti por una mano dentro del área en el minuto 89. El Ceuta B se quedaba en el intento de ganar su primer partido, aunque al menos puntuó tras la viva derrota que había sufrido en la jornada inaugural en el campo del Espeleño. Para el filial del Córdoba también era el primer punto de la temporada.